Hola a todos, bienvenidos al curso de Métodos Matemáticos 2. Hoy vamos a empezar a ver lo que son las ecuaciones diferenciales parciales y cómo estas ecuaciones diferenciales parciales son fundamentales en muchos de los campos del estudio en física, ya que en ciertos aspectos, cuando ustedes han visto lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias, ustedes más o menos entienden que estamos lidiando con un tipo de ecuaciones donde la incógnita no es un número o algo, sino que es una función misma. Y además de eso, el hecho de que sea una ecuación diferencial nos está dando información sobre el comportamiento a la escala local. O sea, nosotros estamos viendo cómo se comporta un sistema físico en torno a un punto, pero el hecho de que al resolver la ecuación diferencial vamos a poder encontrar la solución que es colectiva a una cierta región del espacio o al dominio donde estemos resolviendo la ecuación diferencial si queremos hablar un poco más de matemática. En el caso del sistema físico puede ser en la región del espacio o la región del espacio-tiempo, o en distintos sectores, por ejemplo, en el espacio de fase, cuando incluimos también el espacio de momentum para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, en ese contexto, las ecuaciones diferenciales son fundamentales en física y lo más probable es que ya en muchos de los otros cursos hayan estado viendo distintos tipos de ecuaciones diferenciales parciales. Ahora vamos a tratar de hacer una presentación en general sobre estas ecuaciones. Entonces, vamos con eso para que no se nos acabe el tiempo de la clase. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, o les estaba comentando, vamos a empezar a ver lo que son las ecuaciones diferenciales. Ustedes, en principio, ya conocen lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias, que básicamente las han visto desde cursos de cálculo en adelante, ya aparecen. De hecho, muchas de unas ecuaciones diferenciales ultra simplificadas las han visto en los cursos de mecánica, cuando se estudia mecánica leitoneana, mecánica cinemática, en una dimensión simplemente. Pero, intrínsecamente, lo que ustedes han estado viendo anteriormente han sido alguna forma de ecuación diferencial, en este caso ordinaria, porque solamente depende de una variable. Entonces, por ejemplo, si consideramos la segunda ley de Newton, que básicamente nos dice que la fuerza, que es un campo vectorial, en el sentido de que es una función que tiene la forma de un vector, que podría valer distinto dependiendo de la posición, va a ser igual a la masa que tenga el objeto por la aceleración. Nosotros sabemos que, o por lo menos ustedes han visto en los cursos de mecánica, que la aceleración vectorial, siempre aquí vamos a ir un poquito más arriba que lo normal, va a estar relacionado con la segunda derivada de el vector posición con respecto al tiempo. Entonces, esto, intrínsecamente, va a corresponder a una ecuación diferencial, donde vamos a tener una incógnita, que en este caso va a ser simplemente la posición. La segunda derivada del vector posición en función del tiempo, aquí nos está diciendo que r en función de t va a ser nuestra incógnita. Simplemente no es un número, sino que va a ser una función, y dependiendo del contexto de la ecuación diferencial, que en este caso va a estar coordinada por la forma que tenga el vector fuerza, esta función, que es la respuesta a nuestra ecuación, va a tener una forma predeterminada. Ustedes ya más o menos han visto que este vector fuerza, si es que es una fuerza central, nos va a dar soluciones para el vector posición versus tiempo que van a estar relacionados, por ejemplo, con órbitas elípticas o órbitas circulares, en el caso de, si están pensando como objetos orbitando donde la fuerza central está relacionada con la fuerza de gravedad. Si tomamos que la fuerza es constante, que es el caso que hayan visto en los primeros cursos de física, ustedes tienen un set de ecuaciones, una solución que es básicamente un polinomio de orden 2 en el tiempo, que básicamente es la solución del sistema de ecuación. O sea, básicamente, como les decía, ustedes cuando en los cursos básicos de mecánica hablan básicamente que les dicen que la posición en un tiempo de ecuación por T es la posición en 0, más la velocidad en 0 por T, más un medio de la aceleración en T cuadrado, formalmente, esto que está acá es la solución particular, a un caso particular, de la ecuación diferencial. O sea, si F es constante, nosotros vamos a tener que F partido por M va a ser igual a la segunda derivada de R, la función del tiempo, y la solución donde esto es constante, entonces para que un objeto tenga, un vector constante de hecho, para que un vector constante sea igual a la segunda derivada de una función, la función va a tener que tener la siguiente forma, una constante, más otra constante, más una tercera constante, por el tiempo al cuadrado. Ya que esta solución, si yo la introduzco dentro de mi ecuación diferencial, la voy a resolver. O sea, voy a tener que cumplir la condición. Entonces, si hacemos la segunda derivada, si hacemos la primera derivada de nuestro término, simplemente nos va a decir que B más 2CT, que está ahí, y la segunda derivada, que sería lo que correspondería a nuestra ecuación, básicamente nos diría que 2C, eso que está ahí, tiene que ser igual a F partido por M, y por lo tanto, sabemos que nuestro coeficiente C, que va a ser un vector, va a tener que ser F partido por 2M, que es básicamente el término que está acá, de un medio MA. Ahora, de forma general, los coeficientes A y B se obtienen a través de las condiciones iniciales. O sea, formalmente, toda solución para la ecuación que ustedes han visto en cinemática, cuando la fuerza es constante o la aceleración es constante, satisfacen que A puede ser cualquier valor, B puede ser cualquier valor, pero C tiene que corresponder a un medio de la aceleración. Los términos A y B son específicos de lo que se conoce como las condiciones iniciales o las condiciones de contorno de una ecuación diferencial. Entonces, en principio, cuando ustedes le han dicho que A es la posición en cero y B es la velocidad en cero, era un caso especial del sistema, ya que básicamente A podría corresponder a la posición en el tiempo dos de un sistema, simplemente y lo otro y el término B, de que sacan el término A, y el término B podría estar asociado a la velocidad en otro término, en otro tiempo. No es necesario que sean siempre en la posición inicial y la velocidad inicial. Eso es del punto de vista general de nuestra ecuación diferencial ordinaria. Entonces, en este sentido la ecuación diferencial y ordinaria son ecuaciones diferenciales como ya les decía donde encontramos la relación entre una función que es incógnita que depende de una sola variable que es la que controla el comportamiento de la ecuación diferencial. En este caso en las ecuaciones de la segunda ley de Newton es básicamente la variable temporal la que controla y la que es el argumento de nuestro vector posición cuando resolvemos la ecuación diferencial que está acá. En otros sistemas vamos a tener otro tipo de dependencia entre las variables la variable principal y el comportamiento de los otros términos. Muy bien, entonces esto era básicamente un repaso súper rápido de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Recuerden que como lo han visto en todo un curso existen distintos tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias con distintos métodos de cómo resolverlo e incluso se pueden resolver de manera numérica aproximando que una derivada se pueda descomponer como la diferencia de la función entre dos puntos partido por la diferencia de los argumentos. Entonces, todo eso entra ya en una clase aparte pero es importante que por lo menos tengan la noción de lo importante que son las ecuaciones diferenciales y también cómo posiblemente las pueden resolver y si no se puede resolver de manera analítica cómo tratar de resolverla ya sea vía una aproximación o vía un esquema numérico de resolución de este tipo. Entonces, entra todo un mundo nuevo en esta parte que es importante que lo vayan procesando y repasando si es que tienen tiempo para irlo repasando. Ahora, como muchos de ustedes tal vez se preguntarán porque simplemente en la mayoría de los casos ustedes solamente han visto ecuaciones diferenciales ordinarias y ahora vamos a ver ecuaciones diferenciales parciales o posiblemente ya habían visto ecuaciones diferenciales parciales en otros cursos. También existe otro tipo de ecuaciones donde las incognitas son funciones y que serían en cierta manera por llamarlo de una manera la antítesis de las ecuaciones diferenciales en general y estas van a ser y esto es como paréntesis sobre la materia del curso que son las ecuaciones integrales en el sentido de que como en una ecuación diferencial nos viene a dar una descripción local de lo que está pasando en un sistema matemático o un sistema físico o lo que sea van a existir otro set de ecuaciones que por lo general estas sí que son complicadas de resolver que son las ecuaciones integrales donde nuestra incógnita o nuestra función incógnita es parte de una integral entonces digamos que existen distintas clases y toda una zoología de hecho por lo general cuando se comenta sobre resolver ecuaciones integrales siempre tienden a ser mucho más complicadas de tal manera que por lo general está la idea que resolver una ecuación diferencial puede ser un proceso mecánico de resolver mientras que para poder resolver una ecuación integral hay un tipo de arte en el sentido de que no existen tantas herramientas estandarizadas como en el caso de las ecuaciones diferenciales parciales o no parciales ordinarias que en los casos de las ecuaciones integrales ya es un detalle muy complicado o sea que hay que conocer bien el tema para poder trabajar con esta pero no son objetos que no hayamos visto anteriormente entonces en principio como les decía una ecuación integral va a obtener puede tener esa pinta o la pinta que está acá va a haber una diferencia esencial lo importante es que nuestra incógnita que es la función si está acá y acá que está al otro lado eso es lo que queremos encontrar cuánto vale cuál es la forma de esa función en función de los parámetros que tenga que está descrita la ecuación integral en este caso que lo otro importante que toda ecuación integral va a depender de una función que se le va a llamar el kernel o el núcleo de la ecuación integral y que nos va a controlar un poco el comportamiento de la solución de la misma manera que en una ecuación diferencial tenemos cómo se relacionan las distintas derivadas los distintos órdenes de las derivadas de la función en este caso el kernel nos va a controlar el comportamiento y por lo tanto cómo vamos a poder resolver nuestra ecuación integral entonces qué cosa acá es importante vamos a tener distintos tipos las ecuaciones de Fred Hall que son de primer orden segundo orden que pueden ver acá donde la integral es dentro de un dominio conocido mientras van a existir otro tipo de ecuaciones integrales como las ecuaciones de Volterra que son que uno de los límites de integración también es la variable con la cual estamos haciendo la dependencia de nuestras funciones entonces es una complicación mucho más grande independiente de esto ustedes nosotros en el curso ya hemos visto algún tipo de ecuación integral por ejemplo en el caso de la transformada de Fourier si se acuerdan la transformada de Fourier ya en este mismo contexto yo le podría escribir que esto es la función f de x esto es 1 partido por raíz de 2 pi por la integral entre menos infinito e infinito de la función de la transformada de Fourier f de t por ejemplo por e a la menos y kt perdón f de k kx de k si se dan cuenta cuando estábamos trabajando con transformada de Fourier estábamos considerando el caso de algún tipo de ecuación integral en el caso de que yo les pregunte cuánto es la función f de k que me produce la función f de x donde en este escenario el kernel de nuestra función está relacionado con la exponencia compleja digamos que formalmente ustedes no han visto ecuaciones integrales pero extraoficialmente han estado viendo esa forma lo mismo que pasa con las ecuaciones diferenciales parciales la han estado viendo simplemente que no ha no ha habido una estructuración es decir estas son ecuaciones así las clasificamos estas son las distintas maneras que le podrían tratar de resolver dependiendo de la geometría dependiendo de millones de otras contextos que se van aprendiendo poco a poco pero que son esenciales dentro de los mismos contextos físicos muy bien entonces aparte de las ecuaciones integrales que son que ya les comentaba esta nosotros vamos a centrarnos en lo que son las ecuaciones diferenciales parciales y en este caso vamos a hacer un poco una comparación con lo que son las ecuaciones diferenciales ordinaria si se acuerdan la ecuación diferencial ordinaria nosotros tenemos una función que depende de una variable en el caso de por ejemplo la cinemática nosotros resolvíamos la posición en función del tiempo no teníamos otra forma de describir un sistema físico pero cuando estamos hablando de sistemas físicos más complejos más complicados donde nuestra cantidad a entender no es la posición sino que una cantidad relacionada con un observable por ejemplo el potencial eléctrico la densidad de masa de un cierto de una densidad de por ejemplo en un fluido como va cambiando la densidad de masa o la presión o la temperatura en un sólido todo eso van a ser observables o sea cantidades físicas que van a depender no solo del tiempo sino que van a depender también en qué punto de la posición donde estemos midiendo la cantidad entonces en ese sentido nuestra cantidad nuestra incógnita va a ser una función que va a depender de muchas de más variables que simplemente una que en el caso de la ecuación diferencial ordinaria entonces cuando estemos hablando de ecuaciones diferenciales parciales en el contexto de física estamos pensando de que la solución de la ecuación diferencial va a ser una cantidad física una función física y en general va a depender de varias variables de las cuales puede ser la posición el tiempo la energía el momento eso es lo más probable que lo hayan visto en el curso de mecánica analítica que cuando uno trabaja con la descripción lagrangiana de un sistema físico uno introduce lo que son las coordenadas generalizadas y de esa manera uno empieza a relacionar lo que es las ecuaciones de movimiento de un sistema pero también poder relacionar cantidades físicas que no son simplemente la posición o la energía sino que otras cantidades físicas como les comentaba el potencial eléctrico va a estar relacionado con ecuaciones diferenciales en el contexto de lo que son las ecuaciones de Maxwell la densidad que va a poder estar relacionado por ejemplo con el contexto de la física de fluidos o las ecuaciones de Navier-Stokes o las ecuaciones relacionadas con por ejemplo la vibración de una cuerda temperatura con la ecuación del calor o la ecuación de difusión etcétera etcétera entonces son sistemas físicos en los cuales nuestra incógnita no es simplemente el caso de la cinemática otra nueva clase de sistemas físicos que son mucho más ricos y que nos entregan una dependencia no tan obvia como ocurría en las ecuaciones diferenciales ordinarias entonces esto es lo que nos vamos a centrar hoy en las ecuaciones diferenciales parciales y por lo menos por hoy vamos a hacer lo que son las clasificaciones sobre estas ecuaciones diferenciales bien entonces cuando vamos a hablar de ecuaciones diferenciales parciales vamos a considerar una clase donde la ecuación diferencial está descrita por lo que se conoce como un operador diferencial lineal que es un operador diferencial lineal es básicamente un operador o sea un objeto que actúa sobre una función y ese objeto se comporta de manera lineal eso que quiere decir básicamente que si yo lo aplico sobre una función o sea si esta función L es un operador diferencial lineal significa primero que nada que L está compuesto de derivadas parciales combinaciones de derivadas parciales de distintos tipos de X de Y etc 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 es un operador diferencial ya vamos a ver que dependiendo de la forma y de la cantidad de derivadas parciales que tenga nuestro operador vamos a poder relacionarlas con distintas ecuaciones que ya habrán visto en muchos cursos o verán en otros cursos pero lo importante de que sea lineal es el hecho de que si el operador lo aplico sobre una función por ejemplo esa es nuestra ecuación que queremos resolver un operador actuando sobre una función igual a otra función pero si va a cumplir la condición de que si yo aplico el operador sobre una suma de dos funciones el operador actúa como la suma o sea que el operador actúa actuando sobre la suma y corresponde al operador actuando sobre cada uno de los componentes de la suma esto es lo que esencialmente ustedes han visto o habrán oído o habrán tengan algún tipo de noción en los distintos cursos que tiene relación con lo que se conoce como el principio de superposición de que la solución de un sistema la podemos encontrar como suma de distintas soluciones ya que el operador en este caso se distribuye de forma lineal sobre los distintos componentes del objeto ¿Cuál es la aplicación directa? aparte del principio de superposición que lo habrán escuchado por ejemplo cuando ustedes hacen vibrar una cuerda en una guitarra también en el curso de vibración de onda habrán visto que existen los distintos modos normales o sea las formas de vibración que tiene la cuerda y que cada vez que uno toca una cuerda y le imprime una cierta forma a esta cuerda que no tiene por qué ser un modo normal esa vibración o esa forma inicial se descompone en distintos modos normales que van oscilando a distintos ritmos ya que responde el sistema físico de una forma particular a una cierta frecuencia pero sea como sea lo que estamos haciendo es el hecho de que la solución o el estado inicial que como ahora hemos hecho vibrar la cuerda con una cierta forma va a corresponder simplemente a resolver el sistema con una composición de distintos modos normales lo mismo en otro esquema cuando relacionamos la ecuación diferencial parciales con la transformada de Fourier va a quedar esto un poco más latente que básicamente cualquier función la podemos descomponer con una composición de funciones que son base de la ecuación diferencial parcial y básicamente la solución final va a corresponder a la composición de la evolución de cada una de las de las soluciones por otro lado esto también dependiendo en qué nivel estén dentro de la carrera lo habrán visto cuando se trata de resolver lo que es la ecuación de Schrödinger cuando es dependiente del tiempo con lo que son los operadores de evoluciones temporales etcétera 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 que no es necesario resolver el problema completo sino que uno va trabajando con los distintos modos normales de la ecuación de Schrödinger que son los que están relacionados con las soluciones de los autovalores pero bueno esto lo vamos a ir viendo con calma más adelante en las clases que nos quedan entonces digamos que en general una ecuación diferencial parcial la vamos a poder encontrar con esta forma completamente genérica una parte que es el operador diferencial lineal que actúa sobre nuestra función que es la incógnita y por otro lado vamos a tener que en el caso más general esa ecuación diferencial tiene que estar igualada a otra función que esta función se le va a conocer como la fuente o subidero dependiendo cuál es la interpretación que tiene esto ¿qué quiere decir esto? por ejemplo cuando se ve el caso de la ecuación de Laplace o la que perdón la ecuación de Poisson que es la que nos dice cómo se comporta el potencial eléctrico a partir de una distribución de cargas las cargas eléctricas están tomando el rol en esta ecuación diferencial parcial que estoy poniendo acá del término de fuente si son cargas positivas están creando campo eléctrico si son cargas negativas están destruyendo campo eléctrico en el sentido de que están que el campo eléctrico apunta hacia donde están las cargas negativas entonces se le llama fuente o sumidero dependiendo si están generando el lazo el campo o lo están destruyendo bien entonces aparte de esto ahora vamos a ir más al detalle vamos a tener que las distintas ecuaciones diferenciales parciales las vamos a poder clasificar dependiendo de su forma ¿ya? entonces en principio si tenemos un operador lineal como ya hemos visto este va a poder depender de distintos parámetros por ejemplo el parámetro a, b y va a depender de diferentes derivadas parciales que recuerden que una derivada parcial se parece en cierto aspecto a una derivada ordinaria simplemente que la derivada parcial solamente estamos viendo cómo se comporta la función mientras mantenemos las otras variables quietas y solo variamos una por eso esta forma no es una d completa sino que es una d de derivada parcial bien entonces dependiendo del número o del orden de la derivada de las derivadas parciales que existan dentro del operador lineal vamos a poder clasificarlas primero en el orden de la ecuación diferencial por ejemplo en este primer caso tenemos solamente derivadas parciales de primer orden solamente la derivada con respecto a x o la derivada con respecto a y combinaciones lineales de estas y eso va a significar que en este caso la vamos a llamar una ecuación diferencial de primer orden otro caso que el caso más interesante o por lo menos donde aparecen gran cantidad de clases de sistemas físicos modernos son cuando se trabajan con las ecuaciones diferenciales de segundo orden y son en las cuales nosotros les vamos a hacer la mayor cantidad de énfasis en las clases que nos quedan entonces por ejemplo el operador lineal en este escenario va a ser distintos parámetros constantes o otras funciones multiplicadas o multiplicando a segundas derivadas sobre por ejemplo la coordenada x o la segunda derivada con respecto a la coordenada y o incluso combinaciones cruzadas de derivadas parciales la derivada con respecto a x con la derivada con respecto a y etcétera 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 más grande de orden 3 va a estar relacionado con los sistemas físicos en general orden 4 son las típicas ecuaciones diferenciales que son bastante complicadas de resolver pero que están relacionadas por ejemplo con soluciones de ecuaciones en relatividad general para encontrar los patrones de propagación de ondas gravitacionales y otros tipos de sistemas donde tienen por pensarlo de una manera una membrana y esa membrana está vibrando y la tensión toma un rol fundamental en cómo se propaga una onda entonces órdenes más grandes de ecuaciones diferenciales existen en sistemas físicos pero claramente son mucho más complicados de resolver y nosotros nos vamos a centrar principalmente en las de segundo orden que son las que la gran parte de los sistemas físicos están descritos por ese tipo de ecuaciones diferenciales bien entonces vamos a ver ahora algunos tipos de las ecuaciones diferenciales que son famosas y que probablemente ustedes ya hayan visto entonces en este caso recuerden los que han hecho el curso de electricidad magnetismo o si es que han tenido ya el curso de teoría electromagnética habrán visto principalmente que existen dentro de las ecuaciones de Maxwell formas de describir cómo el potencial escalar el potencial eléctrico se comporta una es la ecuación de Laplace donde tenemos que NABLA cuadrado o el Laplaceano sobre la función phi que es igual a cero o la ecuación de Poisson que es como una ecuación de Laplace pero con términos de fuente el Laplaceano al cuadrado igual a la densidad evaluada en x de tal manera de tal manera que uno resuelve el sistema y obtiene lo que queramos resolver en un contexto básico en el contexto que nos están pidiendo por ejemplo cuando queremos resolver cuánto es el potencial eléctrico dentro de un condensador de placas paralelas tenemos que resolver una de las maneras de poder encontrar la solución de ese sistema físico es resolviendo la ecuación de Laplace o resolviendo la ecuación del Poisson si es que existen distribuciones de carga dentro del dominio que queremos resolver entonces tenemos por un lado las ecuaciones de Laplace y Poisson que son básicamente nabla al cuadrado igual cero o ro vamos a poner ro simplemente por simplicidad para que queden y recuerden que el Laplaceano es básicamente va a depender de en qué geometría estemos trabajando si estamos en coordenadas cartesianas o cilíndricas o las que quieran elípticas en general la ecuación de Laplace se puede resolver si no me equivoco creo que son 27 sistemas de coordenados distintos donde la ecuación de Laplace se puede describir en Laplaceano y tiene soluciones en términos de funciones especiales pero básicamente en el contexto más simple en coordenadas cartesianas en tres dimensiones o en lo que sea en Laplaceano es básicamente la segunda derivada en x más la segunda derivada en y más la segunda derivada en z etcétera 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 se la ponen en más dimensiones pero por lo general es resolver una ecuación diferencial parcial que tiene esa forma prácticamente son las distintas derivadas dobles actuando sobre la función phi y tiene que ser igual a la función rho que es la función de fuente ahora lo más probable que ustedes esto lo hayan visto en el contexto de electricidad y magnetismo pero la ecuación de Laplace aparece en otros sistemas físicos por ejemplo cuando uno quiere resolver cuánto es el potencial gravitacional que tiene un sistema básicamente uno resuelve una ecuación de Laplace si es que no existen objetos masivos en el entorno va a ser una ecuación de Laplace directamente y si existen objetos masivos planetas zonas donde existe gas etcétera uno resuelve la ecuación de Poisson para encontrar lo que es el potencial gravitacional ya que en cierto límite la la descripción de la gravedad se asemeja mucho a la descripción de la electroestáctica bien otro tipo de ecuaciones diferenciales parciales que quizás no la han visto con la forma directa pero si han escuchado sus implicaciones es por ejemplo la ecuación de Euler que está relacionado con cómo se transporta un fluido de una zona de baja presión a una zona de alta presión a baja presión cambia de altura si tiene velocidad etcétera etcétera es la descripción ideal o sea es la descripción sobre un fluido ideal o sea un fluido que es incompresible que no le podemos cambiar su densidad y básicamente lo que estamos describiendo con esta ecuación diferencial primero que nada tenemos que aprender a leer las ecuaciones diferenciales esta ecuación diferencial tiene una dependencia en el tiempo eso quiere decir que vamos a describir primero que nada como este campo U que va a ser el campo de velocidad o sea cómo va cambiando el vector velocidad de nuestro fluido en el tiempo y por otro lado otros términos que están asociados cómo cambia la velocidad o el vector velocidad dependiendo de la posición donde estemos midiendo esta velocidad y eso va a estar relacionado cómo cambia la presión normalizado a la densidad que tenga el fluido entonces ecuación de Euler se describe básicamente con una ecuación diferencial parcial que actúa en donde nuestra incógnita es la velocidad el vector velocidad del fluido o pensen de una partícula de fluido que se está moviendo dentro de todo el sistema ¿de dónde viene esta ecuación de Euler? es básicamente se puede extraer cuando uno estudia cuando introduce el concepto de conservación de energía para un sistema de muchas partículas cuando uno se va al límite del continuo cuando ya no hay partículas digamos que no hay granitos de bloques de agua moviéndose sino que la hacemos que es bloques infinitamente pequeños terminamos con esta ecuación diferencial que es básicamente la conservación de la energía escrita de una manera un poco más práctica en el contexto de física del fluido ¿qué otro tipo de ecuación aparece mucho en física en lo que se conoce la ecuación de continuidad que básicamente se asemeja un poco a la ecuación de Euler porque nos da la información de cómo una cierta cantidad que se conserva en un sistema en una región del espacio se transporta de un lado a otro por ejemplo una ecuación de continuidad le puede servir ya sea para entender cómo se mueve la corriente eléctrica ya que si pensamos que ρ es densidad de carga eléctrica y j es corriente o densidad de corriente eléctrica esto nos va a decir cómo cambia la densidad de carga eléctrica en un punto en función del tiempo por ejemplo si las cargas se están desplazando de izquierda a derecha básicamente si nosotros vemos cómo cambia la densidad de carga en un punto vamos a ver que esta va a decrecer porque se están moviendo las partículas se están moviendo las cargas eléctricas hacia otro lado de la pantalla y por otro lado la segunda parte nos está diciendo cómo es el flujo o cómo es el cambio de esta densidad dependiendo de la dirección a la que se están moviendo entonces en ese contexto la ecuación de continuidad es una ecuación que aparece mucho en física y nos está diciendo cómo se transportan objetos que están conservados en un sistema por ejemplo la corriente y la carga eléctrica si están estudiando o si eventualmente a futuro estudian cosas relacionadas con sistemas de transporte de transporte de tráfico de autos en la calle la ecuación de continuidad les ayuda a entender por ejemplo que un cierto flujo de vehículos que van a una dirección no puede directamente desaparecer de la calle sino que los tienen que ir para evitar que se forme un atochamiento un taco simplemente tienen que ir describiéndolos de manera que la cantidad de autos se va conservando no pueden desaparecer autos en la carretera sino que básicamente los van si quieren deflectar un flujo van a tener que construir o planear un tipo de camino que sea adecuado al transporte de tanta cantidad de vehículos por hora etc. pero básicamente la ecuación de continuidad aparece en muchos sistemas físicos más ecuaciones famosas porque aquí estamos tratando de convencerlos de que las ecuaciones diferenciales parciales son fundamentales en la física la ecuación de Helmholtz que es la ecuación diferencial que va a aparecer en sistemas cuando se estudia por ejemplo la propagación de ondas electromagnéticas cuando se estudia la propagación de difusión de partículas o la ecuación del calor en la ecuación de Schrödinger existe también una versión de la ecuación de Helmholtz se la vamos a ver con más calma más adelante si es que nos da el tiempo pero es un nombre que les va a aparecer muchas veces otra ecuación que es ultra famosa la ecuación de difusión que nos permite entender como les decía cómo se mueve o cómo se propaga el calor en un sistema físico por ejemplo si tienen un ladrillo y calientan un borde del ladrillo solamente como el perfil de temperatura poco a poco va avanzando hasta llegar al otro extremo del ladrillo donde van a poder ver cómo es el transporte de la temperatura cómo cambia la temperatura y que va a estar asociado también con el transporte de energía y que por ejemplo en el contexto de si están diseñando algún sistema que necesitan extraer calor de un punto caliente o por ejemplo un disipador de calor para un procesador básicamente tienen que estudiar ya sea las propiedades del material y esas propiedades del material les van a ayudar a entender cómo es el transporte de energía y cómo lo podrían hacer más eficiente dependiendo de la geometría del sistema y dependiendo de las características intrínsecas del material entonces eso se estudia a través de lo que es la ecuación de difusión que tiene una dependencia de una derivada en el tiempo y dos derivadas espaciales con otros parámetros como el parámetro y eso lo vamos a ver después otra ecuación que ultra famosa la ecuación de ondas donde la ecuación de ondas como el nombre lo dice nos enseña a entender cómo se propagan perturbaciones sobre un medio las ondas ya sea en forma de ondas de presión ondas de movimiento transversal como lo que puede ocurrir con una cuerda o distintos tipos de ondas en general y que está intrínsecamente relacionada ya sea en el electromagnetismo para entender la propagación de la onda electromagnética pero también nos ayuda a entender fenómenos relacionados con relatividad especial y otro tipo de situaciones donde tenemos propagación de información entre dos puntos donde la ecuación de ondas nos está entregando cómo se propaga la información de la forma más rápida posible ya sea en el contexto de la luz o en el contexto de un material cómo se propaga una vibración a través de una red cristalina etcétera 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 la ecuación de onda es una forma de describirlo cuál es la gracia de la ecuación de onda en general como pueden ver acá tiene una dependencia de segundas derivadas en el tiempo mientras sigue apareciendo en la plaza si se dan cuenta en todas estas ecuaciones que hemos visto el laplaciano es fundamental para entender o sea parte intrínseca de de las ecuaciones diferenciales parciales y la la última ecuación famosa que esta yo creo que ya sí o sí algo la habrán visto son en la ecuación de Schrödinger que básicamente nos dice cómo la función de onda que es una función en variable compleja que se comporta y describe sistemas cuánticos ya sea al nivel de la evolución temporal por eso tenemos la derivada en función del tiempo y también la evolución espacial con otros términos que puede ser el potencial donde se encuentra la partícula atrapada que es un potencial tipo un pozo pero en general lo pueden relacionar que la ecuación de Schrödinger es una ecuación de difusión pero que vive en variable compleja entonces entran distintos casos la ecuación de Schrödinger así como la están viendo acá tiene distintas características que la hacen interesantes por ejemplo la misma ecuación de Schrödinger puede ser reducida a una ecuación de continuidad y esa ecuación de continuidad nos dice por ejemplo que la probabilidad que está asociada con el módulo cuadrado de la ecuación de Schrödinger va a ser una cantidad que se conserva simplemente en mecánica cuántica las partículas no desaparecen sino que la probabilidad de encontrar la partícula en todo el espacio siempre va a ser 1 va a estar normalizada a 1 la función de onda y todas esas características se empiezan a relacionar de hecho la ecuación de Schrödinger cuando se estudia en un contexto de relatividad especial va a ir a converger o se va a asemejar mucho a una ecuación de ondas que dependiendo del contexto va a ser lo que se llama la ecuación de Klein-Gordon o si están estudiando partículas que tengan el tipo de momento angular intrínseco o spin se va a conocer como la ecuación de Dirac entonces todas estas ecuaciones diferenciales parciales que lo que les he estado diciendo desde el inicio son intrínsecas a la física les estoy mostrando que hay un montón de ecuaciones diferenciales parciales cada una con su nombre propio y que describen distintos sistemas físicos pero el núcleo de la ecuación diferencial o la forma de la ecuación diferencial se asemeja en los distintos casos bien entonces vamos a estudiar nos vamos a entrar en lo que en lo que queda del curso en lo que son las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden por el mismo hecho que les comentaba de la motivación sobre que muchas de las ecuaciones diferenciales de los sistemas físicos se describen en términos de ecuaciones diferenciales parciales entonces vamos a tener no vamos a entrar en ese estilo solamente ecuaciones diferenciales de segundo orden y los distintos métodos que o algunos de los métodos más usados para resolverla bien cuando hablamos de ecuaciones diferenciales parciales como ya les dije siempre aparece la plasiano o la primera derivada en el tiempo o la segunda derivada en el tiempo etcétera etcétera distintos signos entre las derivadas signos relativos y eso nos permite tener algún tipo de clasificación sobre la forma de la ecuación diferencial y cómo sería el método más adecuado de tratar como primer intento de resolver ya que no necesariamente el primer intento se puede resolver sino que en especial cuando una ecuación diferencial desconocida habrá que estudiarla bien y ver si se puede resolver completamente analítica o algún nivel de aproximación entonces vamos a tener cuando hablamos de ecuaciones diferenciales de segundo orden en general vamos a tener tres tipos de ecuaciones diferenciales las ecuaciones diferenciales que se llaman elípticas que básicamente tenemos las derivadas al cuadrado sobre las distintas coordenadas multiplicadas por términos a y b se les llama elíptica porque si yo transformo eso en un x cuadrado y el otro en un y cuadrado sería la ecuación de una elipse por eso le llaman ecuación elíptica otro tipo de ecuaciones eso es lo que se conoce como ecuaciones parabólicas que sería la ecuación de difusión en este caso en este caso al igual que antes tenemos segundas derivadas sobre el espacio primera derivada en este caso sobre el tiempo y en este caso sería una cosa como t igual a x cuadrado que sería una parábola mientras que esta acá sería como una elipse y otro tipo de ecuaciones que son las hiperbólicas que son del estilo t cuadrado menos x cuadrado ahí ya más o menos pueden imaginarse de donde viene el nombre simplemente simplemente es una clasificación que está relacionada con el orden en las coordenadas de la derivada en posición en el espacio y el orden en las derivadas en el tiempo ahora yo estoy diciendo posición y tiempo pero ustedes tienen que pensar que a veces no es necesario que uno siempre tiene que hacer la derivada con respecto al espacio o sea van a ver sistemas físicos donde las derivadas son con respecto al momentum o con respecto a la temperatura o con respecto a la energía o sea aquí cuando hablo de espacio y tiempo solamente es para tratar de que ustedes hagan una conexión mental con respecto a la ecuación diferencial pero en principio la ecuación diferencial que sea x o y o t tienen que pensar que son las variables que describen la ecuación diferencial ya no necesariamente tienen que ser variables del mundo físico hablando del contexto más matemático esto es una cosa más abstracta que es simplemente asociar x con posición y con posición y t con el tiempo pueden ser otro tipo de cantidad como les decía la temperatura el momentum la energía la presión etc muy bien la entropía también puede ser una que nos interesa la derivada con respecto a la entropía de un sistema van a ser siempre ecuaciones diferenciales parciales bien estos tres tipos de ecuaciones clasificaciones de ecuaciones diferenciales nos van a permitir definir distintos tipos de soluciones o intentos de soluciones pero no necesitamos todavía definir o conocer otro tipo de características necesarias para poder finalmente resolver una ecuación diferencial si se acuerdan en el caso de la ecuación diferencial ordinaria cuando hablamos de las ecuaciones de Newton de las ecuaciones de cinemática necesitamos siempre la solución general solo el parámetro c de nuestra solución era definida en términos de la fuerza partido por 2 por la masa mientras que el parámetro a y el parámetro b estaban asociados con lo que son las condiciones iniciales en el contexto de la cinemática con la ecuación diferenciales parciales va a suceder lo mismo la ecuación diferencial o sea el operador lineal el operador lineal que tenemos acá nos va a definir definir cómo se comporta la función phi pero no necesariamente va a haber una sola función phi que resuelve el sistema por lo general van a existir familias de soluciones pero en un sistema físico queremos que tener la capacidad de predecir o de modelar la evolución de un sistema físico vamos a tener que introducir lo que se llaman las condiciones de contorno o condiciones de borde o condiciones iniciales que nos definen y que restringen de la familia de posibles soluciones a un set de posibles soluciones que son las que resuelven nuestro sistema como les decía cuando estamos pensando en una cuerda de una guitarra en una cuerda de una guitarra vamos a tener lo que son los modos normales los modos normales en general van a ser soluciones de la ecuación diferencial pero si yo estoy pensando en el caso específico de que agarro mi dedo y tenso la cuerda de tal forma que pongo ese patrón del set de posibles soluciones solamente me voy a quedar con un cierto grupo que son las que realmente corresponden a que yo inicialmente haya tensado la cuerda con esa forma triangular entonces eso en parte se define con las condiciones de contorno condiciones de borde contorno o borde y las condiciones iniciales de un sistema entonces y esto ya es matemática pura y dura básicamente pero en la siguiente clase vamos a sacarle partido a lo que son las condiciones de borde por ejemplo en una cuerda de guitarra o en una membrana o lo que sea entonces cuando hablamos de condiciones de borde es que le pasa a nuestro sistema físico cuando llega al borde de la región donde la ecuación diferencial tiene validez o sea digamos si esta es la zona donde vale nuestra ecuación diferencial la pregunta es ¿qué pasa cuando llegamos al borde o al límite donde termina el rango de validez de nuestra ecuación diferencial? ¿Cómo se junta el comportamiento de nuestro sistema cuando llegamos al borde? por ejemplo en el caso de la cuerda ¿cómo se comporta nuestra cuerda cuando llega al borde de la guitarra donde está el puente y donde están las clavijas donde se tensa la cuerda? ¿qué pasa con la descripción de la cuerda que en este caso puede ser cómo vibra la altura con respecto al punto de equilibrio ¿cómo se comporta cuando llegamos a los puntos donde están clavos? ahí van a aparecer distintos tipos a eso se le denominan condiciones de borde porque son donde se acaba la zona donde es válida la ecuación diferencial y dependiendo del escenario y el contexto físico existen distintos sets de condiciones de borde cada una viene motivada de alguna manera entonces en el caso de una guitarra donde los extremos de la cuerda están fijos se le conocen por ejemplo las condiciones de borde de Dirichlet que básicamente nos dice que la función evaluada o la solución de nuestra ecuación diferencial evaluada en el borde por eso el delta omega el de omega que quiere decir que el borde omega es la región donde vive la ecuación diferencial delta omega es el borde de la región nos dice que nuestra función en el borde va a tener un cierto valor una cierta va a depender de alguna cierta manera de otra función externa que no es solución de la ecuación diferencial sino que una función que nosotros ponemos en mano ¿qué quiere decir eso? en el caso de una guitarra con cuerda donde los extremos están fijos por ejemplo nosotros vamos a decir que la altura o la perturbación con respecto al promedio de la cuerda va a ser igual a cero están ancladas no se mueven esos puntos están fijos en esos puntos no sé un caso particular de la ecuación de las condiciones de borde de Dirichlet significa que el valor de la función en el extremo podría ser cero o sea donde f de x es igual a cero otro tipo de condiciones de contorno y esta es lo más probable que la hayan visto en el curso de electricidad de magnetismo son las condiciones de Neumann donde nos dice que más que conocer cuánto vale la función en el borde lo que estamos imponiendo son condiciones que nos dicen cuánto vale la derivada normal en el borde de la región ¿qué significa la derivada normal? simplemente cómo se comporta nuestra solución cuando nos acercamos al borde por ejemplo en el caso de la cuerda si nosotros tenemos que esto está clavado ahí vamos a poner un clavo y otro clavo nosotros tenemos una cuerda estamos diciendo que independiente como esta cuerda se mueva las condiciones de Dirichlet nos dicen que si esto es phi nos dicen que phi en L es igual a cero digamos que esto es L y esto es cero y acá nos está diciendo que phi en cero y ahora es cero esto sería Dirichlet las condiciones de Neumann en el contexto de una cuerda sería que yo tengo mi cuerda y en vez de amarrarla por ejemplo en vez de amarrarla a un hilo yo simplemente pongo un palo y las amarró un anillo de tal manera que la cuerda cuando llega al anillo siempre se mantiene perpendicular a la vertical donde por ejemplo la condición de Neumann no está diciendo cómo podría vibrar una cuerda si es que uno del extremo está suelto y siempre es perpendicular se mantiene siempre perpendicular a la vertical son condiciones de borde que de esta forma tan abstracta tal vez les puede costar entenderlas pero están motivadas por sistemas físicos por ejemplo la condición de Neumann es lo que ocurre por ejemplo cuando quieren entender la interfase entre un campo eléctrico y una superficie que está cargada entonces más o menos se pueden más o menos acordar que el campo eléctrico está relacionado con el gradiente del potencial eléctrico entonces cuando están en una superficie plana con cargas el campo eléctrico siempre es perpendicular a esa superficie y por lo tanto es como si fuera la condición de Neumann cuando la están resolviendo para el potencial eléctrico van a existir otro tipo de combinaciones que ya son más genéricas como la ecuación de las condiciones de borde de Robin que es básicamente una combinación entre el caso Dirichlet y el caso Neumann pesado de distintas maneras está relacionado con sistemas cuando tienen interfaces entre materiales con por ejemplo distintas coordenadas con constantes dieléctricas o distintas constantes de difusión en sistemas ponen la interfase entre un metal entre cobre y aluminio cómo se comporta la cantidad física en la interfase va a estar relacionado con las condiciones de borde de Robin y otros sistemas aún más genéricos que son con las condiciones de borde de Pochis que sería como la combinación de todas las anteriores bien entonces vamos a dejar o sea esto es básicamente como resumen lo importante que son las ecuaciones diferenciales parciales que aparecen en todos los áreas de la física y como estas las vamos a empezar a resolver ya la próxima clase las últimas dos clases que nos quedan del curso ahora les voy a dejar como tarea simplemente porque no hemos hecho ninguna solución aquí simplemente aparte de que ustedes deben repasar un poquito cómo resolver ecuaciones diferenciales como tarea como ejercicio que básicamente vean el contexto físico y vean la representación de ecuación diferencial parcial para este set de ecuaciones que tenemos acá con nombre y apellido en general para las ecuaciones de Maxwell que son las ecuaciones del electromagnetismo las ecuaciones de Navier-Stokes que son las ecuaciones que están relacionadas con el movimiento de fluidos cuando tenemos vórtices tenemos fluidos de verano fluidos ideales la ecuación de Dirac y la ecuación de Klein-Gordon que vean cómo es su forma como ecuación diferencial y a qué proceso físico está relacionado simplemente para que sigan viendo que el mundo de las ecuaciones diferenciales parciales es un mundo infinitamente grande y que está relacionado con la física en muchas formas muy bien vamos a dejar la clase hasta acá como siempre si tienen dudas preguntas me pueden decir ahora que es para el video y no estamos viendo la otra clase para seguir con la ecuación de diferenciales parciales con la ecuación y no estamos viendo con la ecuación de la ecuación de la ecuación